Se ha dado el uso de la palabra en este momento al asambleísta José Chimbo, se trata de la décima primera intervención. En ese sentido, señores asambleístas, la Constitución es muy clara, el artículo 120 nos faculta a todos los 137 asambleístas a legislar y a fiscalizar, y realizar el control político a los servidores públicos de este país, por más alta magistratura que tenga. En ese sentido, nuestra gloriosa CONAI, que soy parte, y los sectores sociales enmarcadas en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, se movilizaron haciendo uso del derecho a la resistencia de manera pacífica para rechazar el modelo económico implementado en este país, que no está de acuerdo a la realidad del pueblo ecuatoriano. Por eso, los hombres guerreros del páramo, de la montaña, estuvieron en las calles exigiendo al gobierno por los 18 días en las calles. Señor presidente, compañeros asambleístas, hay que debatir de fondo. Por eso, este acta de paz, suscrito el 30 de junio, no sea un riesgo por las injurias calumniosas que hace el presidente de la República a través de su ministro, que señala, que señala muy gravemente al movimiento indígena. Sería importante que demuestre que el líder indígena recibió 15 millones provenientes de narcotráfico. Eso quisiéramos que justifique de manera pública y transparente. Dos, sería importante que demuestre el ministro del Interior que las guardias indígenas están entrenadas y tienen armamento dotados por la CONAI. Queremos que demuestre de manera pública, transparente y no deslinde de responsabilidad, señalando que la fiscalía tiene que investigar. De la misma manera, reto al señor presidente de la República que demuestre que los cinco asambleístas denunciados de nuestro movimiento Pachacuti pidieron puesto y dinero. denunciaron, pero nunca fue a reconocer firme y rúbrico en la fiscalía. Es un acto de cobardía y no demuestran, solo denuncian, denuncian, calumnian, incurian por desprestigiar a la Asamblea Nacional, en especial al movimiento Pachacuti. De la misma manera, que demuestre el señor ministro, con factura, con transferencias, donde ha financiado a las movilizaciones del movimiento indígena. En caso de no justificar, sería una mentira más, pueblo ecuatoriano. En referencia a este proyecto de resolución, señor presidente, que estamos debatiendo, solicito al proponente de esta resolución que me permita realizar tres propuestas para que sea recogida de manera íntegra y el pensamiento de esta Asamblea Nacional. Primero, que se incluya como artículo primero el siguiente texto, exhortar al presidente constitucional de la República se dé cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta de paz con la CONAI, FEINE y FENOCIN, suscrito el 30 de junio del presente año. Segunda, en el cuadro de comisiones por tema, cambiar para la mesa 2 a la Comisión de Régimen Económico por la de Desarrollo Económico, en vista de que actualmente existen iniciativas legislativas referente al tema en la comisión señalada. Tercera, incluir al final del cuerpo de distribución el siguiente texto, en los casos de leyes afines a los puntos de acuerdo y que se encuentre en trámite en la Asamblea Nacional. El asambleísta proponente se incorpora como delegado en la mesa de diálogo correspondiente. Esta propuesta la hacemos a fin de que este diálogo se cumpla conforme el acta de paz. Gracias, señor presidente. Teyupay Chani. Thank you. El asambleísta Ricardo Cuango tiene la palabra. Gracias, señor presidente.